¿Sigues pensando todavía que fue injusta tu expulsión? Sigo pensando en lo mismo, no me voy a echar atrás, porque yo creo que fue injusta mi expulsión, porque yo creo que no lo hice tan mal para que fuera el reto y haberlo defendido el reto como lo defendí, me echaran. Bien, venga, hablando del reto, vamos a ir a ello. Te confundiste en la letra y eso está claro, ¿no? Por un lado. Repetí un estribillo, lo último lo repetí dos veces, pero vamos, no se notó. Vale, y con respecto al tono, ¿qué sucedió con el tono? Porque tú ensayaste en ese tono, te lo cambiaron en ese momento, ¿qué es lo que sucedió verdaderamente? Porque estamos de acuerdo que el tono era muy alto para ti. El tono era demasiado alto para mí, yo soy una persona que tengo unos agudos muy altos y puedo cantar bastante alto a ser un hombre, pero el tono en el que canté esa noche no era el mío. Yo defendí, el tono le defendí bastante bien como pude y yo creo que mi actuación del reto tampoco estuvo tan mal. Pero no interrumpiste. Yo creo que deberías haber parado la música y decir, bueno, este tono, ¿qué le pasa? ¿Te ha cambiado? Pero en ese momento uno lo que piensa es echarle fuerza y valor y yo lo defendí. Hombre, es muy difícil decirle a la orquesta, decirle a todo un programa, este tono no es el correcto, no es el mío. No, pero puede ser que los papeles estuvieron cambiados. Era un piano lo que tenía que, no estaba tocando toda la orquesta. ¿Habes cambiado el piano? ¿Por qué? Que cantaba solo a piano. Solo a piano, cantaba solo con el acompañamiento del piano. A lo mejor en un momento de prisa, puede haber una confusión y se te tocan los papeles y tú en el momento que te he hecho a cantar, que te estás ahogando, Dios mío de mi alma, yo no puedo cantar en este tono. Yo en cuanto empecé el... Cuando lo he ensayado en un tono que sí podía cantarlo. Yo en cuanto empecé el reto, yo sabía que no era mi tono. Pero... O sea, eso lo tenías tú claro, vaya. Es que creo que el público en general nos dimos cuenta de eso. O sea, que tú cantabas por encima, que te asfixiabas, no tenías... Yo canto alto, pero tan alto, tan alto no. Tan alto, tan alto. Tan alto, tan alto no. La niña de puerta oscura se dio de cara con él. Los ojos de calentura y la boca como un clave. ¿A dónde vas, niña hermosa? ¿A dónde vas por ahí? Voy en busca de una rosa, la rosa del mes de abril. Y al verla ponerse como una amapola. Manolo Centeno, la diva, la lola. Limona, en medio de limona, limona, de conchias y caracolas, le tengo que hacer a mi lola y una casa de coral. Limona, limona, y que denuncia en las olas, con verdes batas de cola, le bailen por sol leal. Limona, limona, ay, qué pena de vivir limona, ay, qué pena de vivir limona.